¿Cómo se convocó el año pasado? Y seguir exigiendo lo que ya exigíamos el año pasado, la implementación de la ley 24.685, la capacitación de las personas que tienen que recibir por ahí las denuncias, capacitación en perspectiva de género en eso, la educación sexual integral en todas las escuelas. Bueno, andan circulando por Facebook todas las consignas de por qué volvemos a salir a las calles y de por qué volvemos a gritar ni uno menos. ¿Cómo va a ser aquí en Río Tercero? La idea es concentrar acá a las 5 de la tarde en la plaza, generar algunas intervenciones artísticas que también estamos convocando a quienes se quieran sumar a la organización y a la preparación de esas intervenciones. Y después la idea es marcha, todavía tenemos que definir el recorrido, pero supongo que ir a hacer también por las calles céntricas como el año pasado. Y bueno, terminar con la lectura de algún documento que estamos escribiendo también en conjunto con las personas que se acercaron ayer a una reunión organizativa que hicimos. En eso básicamente va a consistir y obviamente está abierta todavía la organización a cualquier persona que quiera aportar algo para el 3 de junio. ¿Cómo puede ser la gente para sumarse en este tiempo de organización? ¿Alguna página de Facebook, un teléfono? Bien, en el Facebook anda dando vuelta un evento que se llama Reunión Organizativa, que fue la que hicimos el miércoles pasado. La idea es volver a juntarnos y si no se pueden contactar con nuestro Facebook, que es Patria Grande Río Tercero, que es ahí donde nosotros estamos convocando y donde nos llegan por ahí las inquietudes, los mensajes de que quieren sumarse, de que quieren aportar. Así que pueden sumarse acá, ahí en el Facebook también.